Ah, me están haciendo la demostración, holo, vaya, vaya, la pelota está flotando, wow, no sabía que hacían eso en partidos de fútbol, vean eso, nada la está tocando, está flotando, la magia del fútbol, la magia del fútbol. Hoy vamos a ver un partido de fútbol en España, vamos a estar en el estadio, vamos a sentir la emoción, la euforia, esto de verdad es bien impresionante, desde antes de que empieza el partido ya cambia todo el feeling en la ciudad, es una fiebre colectiva, es algo de verdad muy muy bello, se empiezan a escuchar las porras por doquier, se empieza a ver a la gente todos con las camisetas del equipo que apoyan, se cierran incluso calles para que la gente pueda transitar libremente sin problema. A ver, ojo, esto no pasa en todos los partidos, el que vamos a ver hoy es el partido de partidos, vamos a ver el gran derbi de la liga española, el gran derbi se juega entre el Sevilla y el Betis, los dos equipos pro, los buenazos de la ciudad de Sevilla al sur de España. De hecho esta ciudad es muy curioso que se divide en dos, Sevilla, Betis, o le vas a uno o le vas al otro y de verdad no importa que sean mejores amigos toda la vida, todo el tiempo, el día del partido, el día del gran derbi, rivales, rivalidad amistosa. Lo que está pasando atrás de mí, vean esto, de verdad, vean esta euforia. Lo que está pasando aquí es porque el equipo del Sevilla está en ese hotel, entonces toda la afición viene a recibirlos, viene a darle ánimos, después ellos se suben al autobús, la afición los sigue en el autobús, van todos caminando y van hasta el estadio. El juego de hoy será en el Ramón Sánchez Pizjuán, que está tan solo a un par de cuadras de aquí. Entonces, bueno, hoy les quiero compartir toda esta euforia, toda esta emoción por el fútbol que vamos a vivir. Vamos a documentar varios aspectos de lo que se vive en día de partido en España, en la liga española. Vamos a platicar con algunos personajes que nos vayamos encontrando. Me emociona compartirles esta experiencia. Pues bueno, el partido gran derbi de la liga española nos espera. Vamos a darle. Podemos ver que el autobús ya está saliendo, vean eso. Ahí viene, ahí viene. Ahí va el autobús, vean, vean. Y ahí va la gente, dando el apoyo, dando el apoyo, claro que sí. Vean eso. No, 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 qué euforia, qué emoción se siente, se contagia. Y bueno, ahora ya vamos todos caminando hacia el estadio, que es a un par de calles de aquí. Vean esto, de verdad, calemos. Cuánta, cuánta gente. Wow, esto es impresionante. La emoción del fútbol en España se vive diferente, se vive más fuerte. Al punto en que incluso hemos visto que en monumentos alrededor de la ciudad se colocan las banderas, las bufandas de los equipos. Hoy que es el gran derbi. Y en la Torre del Oro, que es uno de los grandes monumentos de la ciudad, se coloca la bufanda con los dos colores. El verde, el rojo. ¿Qué timeres? Escógelo ahora. Desde que llegué, la gente en Sevilla me ha preguntado así de... Vamos, Sevilla. Vamos, Sevilla, vamos. Vamos, Sevilla. Vamos, Sevilla. Vamos, Sevilla. Todos ellos son... Evidentemente Sevilla. Vamos a ir en el campo fuerte. Toda la gente desde que llegué me ha preguntado... ¿Qué timeres? ¿Eres team Sevilla? ¿Eres team Betis? ¡Vamos, Sevilla! ¡Vamos, Sevilla! Pues bueno, vámonos caminando hasta el estadio para vivir esta euforia. Y vean, de igual manera, cuando es día de partido, se activan todos los comercios que están alrededor del estadio, ¿no? Este es un bar de tapas, de vino. Y vean, vean, de verdad, lo lleno, lo petado, dijeran aquí que está. Entonces, antes del partido, de verdad, y vean hasta allá. O sea, hasta allá está la gente echando la tapita. ¡Vamos, vamos, 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 vamos a ver! ¡Vale, el equipo que yo siempre soñé! ¡Semillita, le voy a ver así! ¡Semillita, le voy a morir! Y vean acá, todo aquí, todas estas son calles cercanas al estadio. Estas son las peñas, llamémosle, ¿no? En Latinoamérica les solemos llamar las porras. Bueno, aquí son las peñas. Esta en la que estamos es la peña del Sevilla. Y vean, se juntan aquí, ya se empiezan a juntar las banderas. ¡Wow! No, no, no. Gran parte de la extensión de la ciudad entra en shock. Es que cambia, cambia todo el mood. Estamos entrando a uno de los bares más tradicionales aquí de la historia del Sevilla. Vean, están expuestas fotografías del equipo, fotografías de campeonatos que se han ganado, de eventos memorables del partido en general. Están todas, todas aquí expuestas. Y tenemos a un ídolo, de verdad, leyenda del equipo. Él es Pablo Blanco. Que de hecho, así se los pongo para que entiendan la leyenda que es, en el mural que está afuera del estadio, él está ahí, está inmortalizado por todos los tiempos. No, no, qué honor. Y nos está dejando platicar un ratito con él. Hombre, se vive como una cosa distinta, ¿no? Sevilla es una ciudad muy futbolera. Yo creo que es la más futbolera de España. Por aquello de tener dos equipos como muy iguales, ¿no? Muy iguales en el sentido, en lo social, en el conjunto general de la provincia de Sevilla. Se vive con mucha pasión, con mucha atención también. Y con mucho sentimiento. Por lo tanto, son partidos que gustan de jugar. A los jugadores les encanta jugar este tipo de partidos. Bueno, yo tuve la suerte de jugar 22 derbis, en un campo y en otro, durante la trayectoria mía deportiva. Se siente distinto, ¿no? El futbolista sabe del calor que le agrada. Se siente a gusto jugando este tipo de partidos. Pero hay muchos jugadores que en este tipo de partidos no rinden como habitualmente rinden ellos, por aquello de la presión y de su estado anímico, ¿no? Son partidos, ya te digo, para el público son un espectáculo o un divertimiento, pero para el jugador son unos sentimientos y hacerlo lo mejor posible. La verdad es que para el futbolista se hace difícil jugar porque tiene que estar completamente atento, muy atento al juego y sobre todo no cometer fallos. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar, vamos a por ello. Uy, 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 ahora sí quiero sentir la emoción ahí adentro. A ver, por si se lo están preguntando, un boleto promedio para un partido de fútbol en España empieza desde los 60 euros, más o menos. 60 euros, unos 65 dólares. Para un partido de esta magnitud, los precios se van mucho más arriba. Estamos hablando del mínimo, tal vez, arriba unos 100 euros. Unos 80, 90, 100 pavitos, el más barato, ya de ahí se van para arriba. Pero obviamente depende del partido, entonces sí. Ahora vamos a ver el estadio por dentro. La verdad es que es bien lindo. A mí me tocó el otro día ya verlo vacío, pero verlo lleno de gente debe ser otra cosa por completo. Estoy bien emocionado de vivir esta experiencia. Y ahora sí, ahora sí. Ojito, ojito, vamos a contemplar. ¡Bum! Sí lo es, claro que sí. La magnitud, la grandeza del estadio. Justo hoy nos tocó un día precioso, bellísimo. A ver, lo están viendo no tan lleno ahorita, es porque llegamos como hora y media antes, o más. Llegamos con anticipación para vivir la euforia, pero esto va a estar petado. Y a ver, calen nomás este outfit. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Tenemos el gafete. ¿Por qué este outfit? Porque nos van a dejar bajar a donde están calentando, ¿ok? Donde están pa-pa-pa en el guarmopeo. Eso va a estar bueno. Entonces, este es como el uniforme oficial. Si estás ahí en ropa de civil, carnal, te va a taclear un policía. Adiós. Entonces, sí, este es como el uniforme de prensa, de allá abajo, no sé. Está chido, me siento muy pro. Con nuestros pases super pro de prensa, nos dejaron bajar aquí. Nada más sí nos dijeron, no se pasen de aquí, carnales. Te pasas, llega un hombre fornido a taclearte. Quedamos advertidos. Y vean, está bien cool. Hay unos vloggers más acá. Está la prensa. Ahorita pude conocer a Lucas Ocampo, que es uno de los jugadores del Sevilla, de los cracks, de los capos. Y vean esto. Tenemos aquí la del buen Lucas Ocampo. Mira qué belleza, me la firmó y todo. Para mi amigo Luisito con cariño. Oigan qué lindo, qué belleza, qué belleza. Ajá, y vean qué especial. Me están dejando sostener el balón con el que se va a jugar este partido. No sé por qué fueron muy específicos en decirme que no toque el césped. Se te cae y te metes en un problemón, brother. Eh, ¿qué tal? Es bien duro, eh. No, no, no sé cómo le dan de cabecita a estos carnales porque es bien, bien duro. Un cabezazo esto a una alta velocidad como lo patean estos brothers. Sí te anda reseteando. Balón devuelto, ya no está en mis manos. Y vean, lo ponen en este podio, ¿ok? Entonces aquí llega el árbitro, boom, lo agarra y comienza el juego. De hecho, se coloca aquí y me dicen que de aquí sale viento y el balón levita. De verdad se levanta. Es algo muy impresionante. Ah, me están haciendo la demostración. ¡Holo! Vaya, vaya, la pelota está flotando. ¡Wow! No sabía que hacían eso en partidos de fútbol. Vean eso. Nada le está tocando. Está flotando. La magia del fútbol, la magia del fútbol. Y bueno, estas tomas que estoy haciendo del campo van a ser las últimas que podré hacer porque una vez que comience el juego sí se me advirtió que no puedo apuntar la cámara al césped, a la cancha porque pues obviamente hay derechos de transmisión y me dijeron, mira carnal, si apuntas la cámara al césped, se te baja el video. Entonces, no me comenten, ¿qué Luisito? ¿Por qué no grabaste nada del partido, brother? Es por el bien colectivo. Es por el bien de todos. Vean, eso yo creo que les va a interesar a varios. Miren, así es como logran las tomas tan pro en los partidos. De verdad, el sistema está muy interesante. Esa es la cámara, ¿ok? Esta bebé de aquí es la cámara y se va moviendo por cables que no sé si los alcanza a ver mi cámara. Creo que no. Son cables delgadititos. Ahí se ve. Aquí se ve, vean. El cable delgadititito se va transportando por eso es la cámara. Véanla ahí. Ahí va moviéndose. Entonces, así es como logran hacer de verdad tomas tan pro del partido y tomas con movimiento y todo. Miren, yo siempre me lo había preguntado. Y sí, así es como se logra. Y bueno, ya está por empezar. Vean esto. Ya se marca que es el gran derbi. Vean esto. Estamos a nada de comenzar. Qué emoción. Ahora sí, vean. Se siente lleno. Se ve lleno. Esto está petao. Está pasando una de las grandes cosas hermosas en el estadio y es el himno del Sevilla antes de los partidos. Vean qué hermoso. cómo se ponen de acuerdo en colores. Todo aquí rojo, todo aquí dorado, blanco por allá. Vean eso. Todo, 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 todo va por colores. Entonces, la gente sostiene el color de la sección que le toca. ¡Wow! Y vean qué hermoso se ve. Ahora sí, comienza, empieza. Ya está la pelota en la cancha. Ahora sí ya no puedo grabar nada para que no me bajen el video. Pero les voy reportando momentos emocionantes que se vivan aquí desde las gradas. Lo repito, es una magia que se contagia. La euforia se elevó de repente porque al parecer vamos a tener penal. Vamos a tener penalti. Creo que sí fue falta. Creo que fue evidentemente una falta. Me parece que fue el tecatito. Sí, esto va a ser penal. Esto va a ser penal. No puedo grabar a la cancha porque me van a bajar el video. Pero vamos a documentar la reacción de la gente. Si es que es gol. Si lo falla va a ser una tremenda desilusión. Venga, venga. Ahí se está preparando nuestro carnal. Se ha pitado. Ahí va. Vamos por el primer gol tal vez. ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol! La gente se ha alocado. ¡Qué gol! ¡Qué gol! Ya la forra del Sevilla siente la victoria cerca. Por eso es que andan echando el cántico. La forra. Pulmina el partido. Acaba. La euforia se siente. Sevilla 2-1 ganó. Sevilla 2-1. Fue un partido muy divertido. Lleno de las forras. Lleno de este encanto que solo se puede sentir en vivo. Y es lindo ver lo mucho que le significa a la gente. Ahí van. Ahí celebran. Ha sido un bello, bello partido. ¡Viva! 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 Y ya ha concluido el partido. Vaya experiencia. 2-1 el puntaje final. Sigue por ahí parte de la peña del Betis. Todo lo demás ya ha sido desalojado. Ya el estadio completamente vacío. El pasto evidentemente ha sido jugado. Ha sido una experiencia muy hermosa. De verdad, linda, se contagia toda esta magia, toda esta euforia. Ha sido bellísimo escuchar todos los cantos, todas las forras. Sobre todo he disfrutado ver lo que le significa a la gente. El cariño que tienen, el amor que sienten por la afición al fútbol. Eso es lo que más he disfrutado de todo. De verdad, una experiencia bellísima. Cuéntenme, ¿ustedes son aficionados del fútbol? Me imagino que una experiencia sí es de verdad el sueño de muchos, muchos. Y sepan que lo valoro demasiado. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Adiós!